Grandes héroes y leyendas de la Biblia Prepárense para embarcarse en un inolvidable viaje Conozcan a su guía Simón, un maravilloso narrador Y Aquino, su confiable camello Con ellos entrarán a un antiguo mundo Donde las acciones extraordinarias de gente ordinaria Por siempre alterarán el curso de la historia ¡Suscríbete! Testigos inolvidables Aventuras de reyes y pastores Guerreros y profetas Las leyendas y héroes más grandiosos de la Biblia Cobran vida de nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!